Ahorita tenemos un programa de manera permanente, de hecho, estamos haciendo descuentos a personas que tienen alguna situación de vulnerabilidad. Pedimos que se acerquen para que sepan cómo está su situación, sobre todo en materia de predial o de comercio, que normalmente es donde se atrasan un poquito más. Que se acerquen, que las oficinas de la regiduría están totalmente de puertas abiertas y ahí estamos de manera personal para que juntos podamos dar una respuesta y una opción de pago y que se puedan poner al corriente. Tenemos muy buena afluencia, de verdad que los ciudadanos nos han respondido muy bien, sin embargo, creo que todavía falta un poquito más de información. Que sepan que nosotros estamos para ayudarlos, que no los vamos a presionar, al contrario, les vamos a dar alternativas y juntos vamos a dar una solución a la situación que ellos traigan.